No descansaré Es que te siento tan vivo en algún lugar No me entregaré Sin ti no encuentro sentido No puedo esperar Hasta que regreses Viviré por ti Hasta que regreses Tengo que seguir Hasta que regreses Lucharé contra el dolor Y el que me persigue noche y día Ya no será mi vida